En estos tiempos de unidad, tú estás haciendo la parte que te corresponde, quedándote en casa con los tuyos. En Telemundo 39 nos hemos ajustado a las circunstancias, transmitiendo desde nuestros hogares. Admiración a los que tienen que estar afuera por nosotros. Parte de nuestra familia sale día a día trayéndote la información que necesitas. Telemundo 39, ahora más que nunca, contigo primero.